Música ¿Qué pasó? Estaba yo leyendo y de repente apareció una araña salvaje Ya sabes cómo odio esos insectos ¿Insectos? Estás mal Sí, lo sé, es terrible No, quiero decir, las arañas no son insectos Se nota que no sabes nada sobre arañas Además, mira lo bella que es Deberías aprender un poco más sobre arañas Viendo el nuevo video de Crestodactylus Música Música No son insectos Nunca ninguna araña está ni cerca de ser un insecto Miren, las arañas e insectos son artrópodos Esto es que son del filum de animales que tienen exoesqueleto Y patas articuladas Son muchísimos los artrópodos que hay en la tierra De hecho son la mayoría de animales existentes Pero después del filum artrópoda Las arañas y los insectos se separan notoriamente Miren, este es un cladograma O un árbol evolutivo De los artrópodos Donde encontramos a las arañas En este lugar Mientras que a los etzápodas Donde están los insectos Están bastante separados Ahora, entrando de lleno en la clasificación De las arañas Se clasifican en la clase arácnida Pero dentro de esta clase Encontramos no solo las arañas Sino también escorpiones Ácaros Y otros que veremos más adelante Así que para hablar específicamente De todas las arañas Hay que irse a un tazón más elevado Que sería el tazón de orden Las arañas pertenecen al orden Araneae Y se caracterizan por tener dos regiones corporales El cefalotoras y el abdomen Además, cuatro pares de patas Un par de pedipalpos Y dos quelíceros Hay más de 40.000 especies descritas Son un grupo bastante diverso Y eso se puede observar Cuando vemos muchos de los grupos representativos Entre ellas encontramos A las arañas tejedoras de red orbicular A las tejedoras de red de embudo A las arañas lobo Las arañas cangrejo Las arañas saltarinas Las tarántulas Y más Las arañas son animales venenosos En general Y usan el veneno Como una estrategia Para capturar su presa E inmovilizarla Principalmente Si la matan Solo es un efecto secundario El veneno de las arañas Es producido En unas glándulas de veneno Ubicadas en el cefalotorax De ahí Las glándulas se conectan A los quelíceros Y a los colmillos Que funcionan Como una aguja hipodérmica No hay una fórmula única Para el veneno de las arañas Químicamente Es bastante heterogéneo Y puede contener Polipéptidos neurotóxicos O enzimas proteolíticas Que causan necrosis Pero no se asusten tanto Porque de las 40.000 especies Mencionadas de arañas Tan solo unas 200 especies Pueden ser perjudiciales Para el ser humano Y de estas 200 especies Tan solo las pertenecientes A 4 géneros Pueden resultar letales Entre ellas Encontramos a la famosa Viuda negra La mordedura de la viuda negra Puede pasar desapercibida Pero después de 10 minutos A una hora Se puede convertir En tu peor pesadilla El veneno de la viuda negra Puede atacar directamente Al sistema nervioso central Causando una sudoración excesiva Espasmos musculares O parálisis abdominal Eventualmente puede llegar A hacer fallar Los músculos respiratorios Provocando la muerte No obstante La mortalidad causada Por esta araña Puede ser inferior al 1% Con el tratamiento adecuado La producción de seda Es una característica De todas las arañas Y lo hacen Con diferentes fines O funciones Como la de Hacer trampas pegajosas Unir objetos Inmovilizar a la presa Hacer un saco Para los huevos O incluso Como unas velas Para viajar Con el viento Las sedas de araña Están compuestas De unas proteínas De la familia De las fibroínas Es increíble Que la seda de araña Se produce En unas glándulas En el abdomen En una forma líquida Y soluble En agua Pero una vez La seda sale De las hileras De la araña Adquiere una configuración Sólida E insoluble Increíblemente Las arañas Con los mayores Hábitos tejedores Pueden tener Más de 4 glándulas Productoras de seda Y cada una Especializada En un tipo Específico De seda Ahora quiero destacar Un caso muy especial Y es una especie Del género Citodes Que es Conocida como Araña tigre O araña escupidora Y tiene unas glándulas De seda En su cefalotora Antes de las glándulas De veneno Estas glándulas De seda Están conectadas A los quelíceros Por tanto Pueden escupir Sedas Por sus colmillos Y esto lo hacen En una forma De zig zag Para garantizar La captura De la presa La seda de araña Puede ser Bastante fuerte Y resistente No tanto Como el acero Como muchas veces Se cree Pero sí Mucho más Que otros Tejidos orgánicos Además Cuenta con Otro tipo De ventajas Como ver Por ejemplo Que un hilo De araña Se puede extender Hasta por 80 kilómetros Antes de que Se rompa Por su propio peso Y además De los grandes Beneficios Que supone La seda Para las propias Arañas También son De gran interés Y beneficio Para nosotros Los humanos Por ejemplo En medicina La seda de araña Es de gran interés Porque se ha encontrado Que es un material Biocompatible Para regenerar Fibras nerviosas Y cartílago Los sentidos De las arañas Son muy completos Tienen un repertorio Amplio De órganos Sensoriales Entre los Que encontramos A los relacionados Con el Tacto El tacto En las arañas Es uno De los sentidos Más Refinados Y Primero Ingresa La información Sensorial Del tacto A través De unos pelos Que tienen En todo el cuerpo No obstante Hay unos pelos Aún más sensibles En las extremidades Que se llaman Tricobotri También tienen Unas hendiduras En el exoesqueleto Llamado Sensilia Que también Tienen una función Mecano-sensorial Las arañas También reaccionan A las sustancias Químicas Tanto volátiles Como concentradas Es decir Las versiones Análogas Al olfato Y al gusto Para los olores Probablemente Las arañas Los perciben Con unos órganos Tarsales Que son Como unas Aperturas Tarsales Que además De percibir Ciertas sustancias También son Sensibles A la temperatura Y a la humedad Las arañas Utilizan Esta información De temperatura Y humedad Para evitar La desecación Y la información De los olores Volátiles Para encontrar A las parejas Ahora En cuanto a Quimio-receptores Los más especializados Son los órganos Del gusto Es decir Los que perciben Las sustancias químicas Concentradas Para esto Las arañas Cuentan Con unos pelos Especializados Unos pelos Gustativos En el primer Par de patas Así que Las arañas Se puede decir Que saborean Con las patas Finalmente Hay que decir Que las arañas También ven Y esto Lo hacen Normalmente Con sus Ocho ojos Aunque existen Variaciones A este número Normalmente Se asocia A las arañas Con animales Con poca capacidad Visual Sin embargo Siempre hay Quien se destaque Y en este caso Tenemos a las arañas Saltarinas De la familia Saltícide Que tienen Una extraordinaria Visión Las arañas Saltícide Se caracterizan Por tener Un par de ojos Frontales Medios Muy prominentes Estos son Los ojos Principales Con estos Pueden construir Una imagen Bastante detallada De su alrededor Son tan Especializados Estos ojos Que incluso La retina Es móvil Y la pueden mover Para aumentar O disminuir El campo visual Como si se tratara Del zoom De una cámara Los ojos Secundarios Que son el resto De ojos Les sirven A la araña Para hacerse Un panorama A 360 grados A su alrededor No obstante Estos ojos No son tan Especializados Para generar Imágenes Aunque Pueden ser 100 veces Más sensitivos A la luz Que los ojos Principales Estos Más que todo Sirven Para detectar Movimientos Pocas semanas Después del romance Copulatorio Arácnido Las hembras arañas Están listas Para poner Sus huevos Algunas Lo hacen Poniendo Hasta 2500 huevos En una sola Camada Y otras Ponen Tan solo Una o dos Tras esto Las arañas Deben crear Un saco De seda Llamado Cocón Que sirve Para la protección De los huevos Cada especie Hace su cocón A su propio estilo Haciendo gala De su diversidad Para muchas especies Este es todo El cuidado maternal Que conocen Sin embargo Otras van más allá Por ejemplo Las arañas Lobo Deben abrir El cocón Para que las pequeñas Arañas Una vez Salen De los huevos Puedan salir Del cocón Tras esto Las arañitas Se trepan En el abdomen De la araña madre Prendiéndose De sus pelos Aunque Hay que destacar Que este comportamiento No solo ocurre Con la araña madre Sino también Con otras arañas Pudiendo ser Macho O hembras E incluso Se ha visto Que pueden Adoptar arañas De otras especies Como madres Sustitotas Durante Unos siete U ocho días Otras especies Como diadea Elgandro Son capaces De reconocer A sus propias crías Y diferenciarlas Del resto Y a pesar De que son tolerantes Con otras Pequeñas arañas Solamente Brindan el alimento A sus crías También Hay otras estrategias En el cuidado maternal Como en el caso De algunas especies Que hacen Una especie De jardín De telaraña Donde las pequeñas arañas Están los primeros días De vida Antes de pasar A su vida De cazadores libres Finalmente Podemos hablar Del caso De la araña De red De embudocoelotes Aquí Las muérganas Crías Lo único que hacen Es mendigar Por comida Y quedarse En casa De mamá Y ella Lo permite Hospedándolas Por cierto tiempo Diferenciando Las vibraciones Y movimientos De sus crías De los de las presas Se puede decir Tranquilamente Que las arañas Han colonizado Todos los ecosistemas Terrestres Incluyendo Islas Remotas Sin embargo Esto no se debe Entender Como que Todas las arañas Son exclusivamente Terrestres Porque también Hay algunas Con hábitos Acuáticos Como es el caso Extremo De Argironeta Acuática Los hábitos Y nichos De las arañas Suelen estar Bastante bien Definidos Y diferenciados Por lo que Se entiende Que no son Tan generalistas Y con esto Evitan La competencia Excesiva Las presas Que consumen Las arañas Son principalmente Insectos Pero también Encontramos Otros animales Como Hisópodos Colémbolos Cien pies Renacuajos Ranas Peces Y como no Otras arañas Y hablando De depredadores De arañas Sabemos que Las aves Son enemigas Naturales De las arañas Así como Nemátodos Y arañas Avispas Y arañas Y arañas Y otras arañas Malditas arañas Arruinaron El orden Araneae Y de hecho Las arañas Son los mayores Enemigos Naturales De las arañas Y no solo Por especies Depredadoras De arañas Como lo es Portia Sino también Porque muchas Caen víctimas De la competencia Por el territorio O por La pareja Sin embargo No todo es tan cruel En el mundo De las arañas Porque hay unas Que son Muy sociales Incluso Hay arañas Que crean Redes comunitarias Literalmente Y en estas redes Cazan en conjunto Y comparten La presa Es el caso De la especie De araña social Anelocimus Etcimus Después de tanto Hablar De arañas De verdad Creo que es Momento De alejarnos Un poco Del orden Araneae Para hablar De otros Animales Emparentados De la clase Arácnida De estos Los más populares Son los escorpiones Y ácaros Las garrapatas Están ahí Pero ahora Prefiero Concentrarme En animales Menos conocidos Que si alguna vez Llegas a ver Dirás Oh Pero que animal Tan extraño Seguro es Una araña Mutante Pseudoescorpiones Son como los escorpiones Pero sin el temido Aguijón Aunque la verdad Es que si pueden Producir veneno En sus pinzas Y también Pueden producir Seda Están distribuidos Por todo el mundo Pero son de hábitos Muy reservados Por eso Casi no se ven Los urupillí O escorpiones látigo Son animales No venenosos Pero si tienen Unas glándulas anales Que expulsan Un olor a vinagre Que las hace llamar Vinagrones Los amblipillí Son unos aranidos Muy llamativos Que se caracterizan Por su primer par De patas Mucho más largo Que el resto Un cefalotoras Bastante ensanchado Y aplanado Y una apariencia ruda Pero son inofensivos Porque no tienen veneno Los puedes acariciar Las arañas camello O solifugio Son unos voraces Predadores Con unos prominentes Quelíceros En forma de pinza Aunque no tienen veneno Muchas especies Viven en desiertos Y pueden llegar A medir hasta 7 centímetros Finalmente Los opiliones Que parecen Unas arañas Muy patonas Pero no son arañas Sus regiones corporales Están unidas Sin ningún pedicelo O cintura Además sus quelíceros Son como pinzas Y carecen de veneno También carecen De glándulas de sed En algunos casos Estos animales Usan su segundo par De patas Como antenas Y practican La autotomía Es decir Que pueden desprenderse De sus patas A voluntad Para escapar De los depredadores Y hasta aquí El video de hoy Creo que nunca más Volverán a confundir Una araña Con un insecto Y de pronto Hasta saldrán Sabiendo un poquito Más sobre arañas Nos vemos En un próximo video Y ya saben Que las arañas No dan superpoderes Y espero que no vuelvas A decir Que las arañas Son insectos Además ya sabes Un montón de cosas Sobre ellas Y las puedes Aprender mucho más